Así es, Laureano de Pérez Izquierdo, que está hablando sobre el sobre que fueron a buscar, que le habían llegado por parte de la custodia. ¿Fue solamente una constatación de domicilio lo que hicieron? Hubo un allanamiento en el edificio donde vivo, no en mi domicilio, no en mi departamento. ¿Qué tenía el sobre? ¿Ese sobre, Laureano? Ya lo dije, un tema profesional. ¿Profesional incluido con la denuncia de encubrimiento? Con varias denuncias. De la causa, no de este hecho policial. ¿De qué manera te entregó el sobre, Mismán, personalmente? No, personalmente no, a través de un custodia. ¿Tienes contacto habitual con el fiscal? Sí, lo puse en una nota del lunes a la madrugada. ¿Y la gente había dicho algo de amenaza? No, en las últimas horas no, me había dicho algo hacia un tiempo. Sí, pero me dijo que es normal en estas circunstancias. ¿Qué es lo que te ha dicho? No, no existe más ese sobre. Como ustedes saben, muchachos, muchas veces uno ofrece un sobre con información y al día siguiente ya no está más. ¿Se lo dice a la fiscal? No, no, no. ¿No está más? Pues lo rompí el sobre, chicos. ¿Qué significa no está más? No te escucho. ¿Qué significa no está más el sobre? No, no, que no está más el sobre. ¿Se llevó a la policía? No, 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 lo tiré. Sí, lo tiré al instante, chicos. ¿Por qué motivó? Porque era información que ya podía volcar en una nota. No, 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 chicos, no. ¿Te genera temor esto? No, no, para nada. ¿Tiene que ver con la causa? No, para nada. ¿Tiene que ver con la denuncia? No tengo nada. ¿Tiene que ver con la denuncia? No, 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 no. ¿Perdón? No, chicos, soy periodista como ustedes, chicos. Ustedes tienen que saber que también tengo que guardar el secreto profesional de algunas cosas. Laureano, sin decirnos el contenido, ¿tenía que ver con la denuncia? Sí, ya lo dije, sí. ¿Quiere más tener impreso? No, 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 no. ¿Cuál es tu análisis, Laureano, como periodista? No, no me pidan un análisis porque puede llegar a ser temerario, no. ¿Puedes recordar cómo fueron los últimos momentos, las últimas comunicaciones que tuviste con el fiscal Nisman? Chicos, comunicaciones profesionales. No, no, pero es importante porque por ahí te comunicaste. Un colaborador de Nisman. ¿Hay algo que puedas aportar ante la justicia que no puedes decir ahora? No. ¿Qué se llevaron además de eso? ¿Qué se llevó el día sábado? ¿Quién? ¿Te fueron a buscar además de un sobre que no tenían la computadora? No, en mi casa no entraron, chicos. Laureano, en la nota que vos publicaste el lunes, decís que a las 7 de la mañana del domingo le envías un mensaje. Sí. Y decís que nunca lo leyó. Ese que fue un mensaje de texto que no te apareció con doble tilde. ¿Cómo fue? Exactamente. Mensaje de WhatsApp que nunca apareció el doble tilde como leído. Laureano, ¿cuál fue el horario en el que te pidió? ¿Cuál fue el horario en el que te pidió? Creo que fue 2057. ¿El sábado? Sí, eso está en la nota, una nota que escribí. ¿Pero habría información que ampliaba esa denuncia que tenía que ver con alguna prueba o alguna explicación que iba a dar en el... No, no ampliaba, no ampliaba. Decidiste que iba a declarar, declaraste... Sí, chicos, porque uno suele... era más de lo mismo. ¿Ese solo lo presentiste vos el sábado? El sábado de la noche. ¿Te presentaste de manera espontánea? Sí, me presenté de manera espontánea. ¿Puedes averiguar de quién era el departamento que allanaron en tu edificio? ¿Cómo? ¿Pudiste averiguar de quién era el departamento que allanaron en tu edificio? No, se habían equivocado, se habían equivocado en el allanamiento. ¿Y a tu departamento al final no lo allanaron? No. ¿Quién es el departamento que allanaron en tu edificio? No me allanaron a mí. No, pero si fuera el departamento que no estaba en tu edificio... Lo que he pasado con él, o lo que viví en las últimas horas en contacto con él. ¿Cuánto hace que tenés contacto con él? Varios años.